Amado Padre Celestial, vengo ante ti hoy con un corazón humilde y cargado, reconociendo que muchas veces he permitido que las preocupaciones de este mundo ocupen demasiado espacio en mi mente y en mi alma. Pero hoy, Señor, me acerco a tu trono con la confianza de que tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi roca inamovible en tiempos de tribulación. Padre, a veces siento que las olas de la ansiedad son demasiado fuertes, como si me arrastraran lejos de tu paz. Pero sé que tú eres el creador del universo, el Dios Todopoderoso, y ninguna tormenta es demasiado grande para ti. En este momento, entrego cada preocupación, cada pensamiento ansioso, y los dejo a tus pies. Reconozco que mis fuerzas son limitadas, pero las tuyas, Señor, son infinitas. Tú tienes el control, incluso cuando siento que mi mundo está tambaleando. Te pido que llenes mi corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de las circunstancias, sino de tu presencia. Sabes que mi mente ha estado inquieta, que los miedos del futuro y las incertidumbres del presente han robado mi alegría. Pero tú, Señor, eres quien guarda mi vida. Tu palabra dice que no debemos preocuparnos por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Así que, en este momento, decido confiar en ti completamente. No quiero llevar estas cargas más, Señor. Las dejo en tus manos, confiando en que tu plan es perfecto y que cada detalle de mi vida está bajo tu control soberano. Oh, Padre, ¿cómo podría olvidarme de todas las veces que has sido fiel? ¿Cómo podría dudar de tu bondad cuando me has sacado de tantas pruebas en el pasado? Cada vez que miro hacia atrás, veo tu mano guiando, protegiendo, proveyendo. Y si lo hiciste antes, confío en que lo harás de nuevo. Hoy me agarro de esa promesa, Señor. Sé que no me has dejado y no me dejarás. En medio de mi ansiedad, encuentro consuelo en tu fidelidad. Tú has prometido que nunca me abandonarás ni me desampararás, y esa promesa me da la calma que tanto anhelo. Te pido, Señor, que tomes control de mis pensamientos. Que cada vez que un pensamiento de temor o preocupación quiera entrar en mi mente, tu Espíritu Santo lo reemplace con palabras de vida y de verdad. Que cada vez que la duda quiera susurrar mentiras, sea tu voz la que escuche, recordándome que soy tu hijo, que soy amado, que estoy seguro en tus manos. Padre, sé que no puedo controlar el futuro, pero sí puedo confiar en que tú lo tienes todo bajo control. Hoy elijo confiar en ti. Elijo soltar el control que nunca tuve en primer lugar y rendirme a tu voluntad. En momentos de angustia, cuando mi corazón se acelera y mi respiración se vuelve pesada, clamo a ti. Tu palabra dice que cuando clamamos a ti, tú nos escuchas si nos rescatas de todas nuestras angustias. Hoy clamo, Señor, por una liberación de esta ansiedad. Clamo por calma en mi mente y paz en mi alma. Sé que tú eres el príncipe de paz, y donde tú estás, no hay lugar para el miedo. Padre, te agradezco porque sé que estás obrando en mí, aun cuando no lo veo. Sé que estás trabajando en cada detalle de mi vida, te agradezco por esa obra silenciosa pero poderosa. Tú eres el alfarero, y yo soy el barro. Moldea mi mente, mi corazón, mi espíritu conforme a tu voluntad. No permitas que la ansiedad me deforme, sino que me transforme en alguien que refleje tu paz y tu presencia. Señor, reconozco que la paz verdadera no proviene de tener todo bajo control, sino de saber que tú lo tienes bajo control. Hoy elijo descansar en esa verdad. Elijo confiar en que tú ya estás en mi futuro, preparando el camino, abriendo puertas que nadie puede cerrar y cerrando las que no son para mí. Ayúdame a vivir en el presente, Señor, a disfrutar de cada bendición que has puesto en mi camino hoy, sin preocuparme por lo que vendrá mañana. Gracias, Señor, porque no camino solo en esta jornada. Tienes ángeles alrededor de mí, protegiéndome, guiándome, llevándome hacia tu propósito. Y sobre todo, tengo tu Espíritu Santo dentro de mí, el Consolador, quien me recuerda tu verdad y me llena de tu amor. Cuando la ansiedad quiera volver, cuando las preocupaciones intenten apoderarse de mí, recuérdame, Señor, que tú estás conmigo. Que nada ni nadie puede separarme de tu amor. Que ninguna circunstancia es más grande que tú. Hoy me levanto en fe, creyendo que ya me has dado la victoria sobre la ansiedad. Me has dado la fuerza para enfrentar cada día con valentía, con confianza, y con la certeza de que estoy en tus manos. No tengo que luchar estas batallas solo, porque tú peleas por mí. Me aferro a esa verdad, Señor, y la declaro sobre mi vida. Declaro paz sobre mi mente, calma sobre mi corazón, y reposo sobre mi espíritu. Oh, Padre amado, te alabo porque eres bueno, porque siempre has sido bueno conmigo. Aun en mis momentos de mayor angustia, has sido mi refugio. Aun cuando no entendía el camino, has sido mi guía. Y en este momento, cuando la ansiedad intenta nublar mi visión, confío en que estás a mi lado, iluminando cada paso, llevándome hacia la paz que tanto anhelo. Te doy gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Hoy me rindo completamente a ti, Señor, sabiendo que en tu voluntad siempre encontraré la paz que busco. Que mi vida sea un testimonio de tu poder para calmar las tormentas, no solo las de afuera, sino también las que se agitan dentro de mí. Gracias, Padre, por escuchar mi oración. Gracias porque confío que la paz que ahora siento en mi corazón es un regalo de tu mano. Y sé que esa paz no es pasajera, sino una paz que me acompañará todos los días de mi vida, porque está enraizada en tu amor eterno e inquebrantable. Amén y Amén.